¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Ame Mayen, espero que estén muy muy bien. El día de hoy les tengo varias decoraciones fandom. Este fue el tutorial que ganó en la votación que hice en Instagram. Espero que les inspire mucho. Según yo, lo hice de fandoms relacionados con Halloween. Así que ojalá, ojalá les sirva para esta época. Recuerden que ya tengo muchos otros tutoriales con decoraciones, cuadros, relojes, libreros de todo. Entonces, esa lista de reproducción se las voy a dejar en la i, también en la descripción, para que si quieren tener más opciones puedan checarlo. Y si quieren ver todavía más ideas de decoración y quieren otros fandom, siempre pueden comentarme y dejarme su like para que yo esté al pendiente y lo pueda incluir en futuros tutoriales. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Para la primera idea voy a utilizar unas esferas de Navidad. Tienen que ser rojas, pero yo no tenía, así que pinté estas naranjas con un aerosol. Cuando secaron, amarre un cordoncito blanco a la boquita para que parezca el listón del globo. En la parte superior, perfora la esfera con ayuda de una chinche. Por ahí tienes que atravesarle otro cordón y hacerle varios nudos para poder colgarlo. Si se te hace más fácil, en vez de perforar, puedes pegar el cordón con silicón. Ahora voy a utilizar una hoja de 15 por 21 centímetros. Dóblala a la mitad así, luego de nuevo a la mitad y desdobla. La parte abierta debe estar abajo y las esquinas de arriba las vas a doblar hasta la línea que quedó marcada, formando un triángulo. La pestaña de abajo, dóblala hacia arriba. Dale vuelta a la figura y haz lo mismo con la de atrás. Pete los pulgares en el huequito que quedó abajo y abre el triángulo para que ahora se forme un cuadrado. Marca bien los dobleces. Dobla la punta de abajo hacia arriba. Dale vuelta y haz lo mismo para de nuevo tener un triángulo. Y una vez más, introduce tus pulgares y jala para convertirlo en cuadrado. Por último, jala los triangulitos de las orillas que se ven un poco abiertos hacia afuera y listo. Ya tienes un barquito de papel. Para que se vea viejito, puedes pintarlo con café. Solo disuelve una cucharada de café soluble en 6 cucharadas de agua. Cuando seque, escríbele SS Georgie y haz tantos como quieras. Para poder colgarlos, ensarte un hilo doble y le hice varios nudos para atravesar la punta del barco y que se atore. Puedes colgar estas decoraciones en una rama seca, en otro cordón o directamente en la pared, pero yo las puse en una serie de luces. Los fui intercalando, un barquito, un globito, un barquito y un globito. Y así hasta terminar. Solo tienes que anudar los hilos que tiene cada pieza colgando para asegurarlos. Queda preciosa esta decoración inspirada en IT. De noche se ve aún mejor con las luces. ¿Les gustaría ver más series de luces con temática fandom? Díganme en los comentarios. Ahora hagamos una decoración para nuestro escritorio. Necesitas un bote de cartón como los de Choco Milk o fórmula para bebé. Marca un rectángulo en el bote y repasa las líneas con la pistola de silicón caliente. El chiste es formar un marco con relieve. A mí me cuesta mucho trabajar así el silicón, pero hay gente a la que se le da súper bien. Solo no te desesperes y ten mucho cuidado de no tocarlo mientras seca. Con un lápiz escribe dentro de esta etiqueta que marcaste Frog's Breath o Aliento de Rana. Con un punzón remarqué las letras para que se vieran un poco sumidas, como si estuvieran grabadas. Pinté todo de plateado usando una esponja. En un vasito aparte mezclé pintura blanca y negra con poquita agua. No revolví por completo para que al tomarla con la esponja deje algunas manchas más oscuras y puedo difuminarlo a toquecitos tanto como yo quiera. Puedes hacer algunas manchas más claras dentro de la marca como si fuera una etiqueta. Con un pincel tomé la pintura negra del vasito con agua y remarqué el contorno del silicón para darle más volumen. Cuando secó volví a remarcar las letras con el punzón y ya después les di con el plumón delgado negro para que se vieran bien claras. Me encantó el resultado y tú podrías hacer los otros frascos de ingredientes que tiene Sally. ¿Qué te parece? Desde hace mucho tiempo quería mostrarles cómo hacer el letrero del Palacio Rosa. Esta plantilla se las voy a dejar en mi Pinterest para que puedan calcarla de su laptop o imprimirla. Pegué la hoja a un cartón grueso. Para pintar el fondo mezclé pintura blanca con un toquecito del color Sombra Café. Estas pinturas son de la marca Politec. Este es un café frío o sea que se ve bastante parecido al gris. Agregue unas gotas de agua a la pintura para que la cobertura sea ligera y así después de pintar una capa encima de la hoja se sigan notando las letras y figuras que hay en la plantilla. Creo que se ve mejor si en algunas partes hay tonos más oscuros que en otros. Puedes revolver otro poquito de café, puedes agregarle blanco porque se supone que es madera y que está un poco desgastada. Luego mezclé rosa con blanco para hacerlo más clarito y con un pincel delgado pinte todas las letras. Hazlo con cuidado y paciencia porque ya está listo el fondo entonces no puedes mancharlo. También pinta la decoración de abajo. Todas las figuras que hay alrededor tienen relieve, entonces igual que con la idea anterior vamos a ponerle silicón con ayuda de la pistola. No importa si no queda perfecto, solo trata de seguir las curvitas lo mejor que puedas y llegar hasta donde se nota el lápiz para cubrir después eso con pintura. Puedes darle doble pasada. Dejé que endureciera el silicón y corté el letrero por el contorno de la plantilla. Es mejor si lo haces con una cuchilla nueva para que no se le hagan rebabas en la orilla y quede bien parejito. Para la parte de abajo me apoyé con una regla para que quedara bien derecho. Ahora sí voy a rellenar con más silicón todo el contorno. Pon bastante para que quede grueso, solo ten cuidado de no tocarlo mientras seca. Con un plumón le hice la sombra a las letras. También en mi Pinterest te voy a dejar la imagen original para que puedas guiarte y saber en donde van. Con ayuda de mi lápiz marqué algunos detalles en el letrero, las líneas que se ven en la madera y la suciedad que tienen las orillas y con mis dedos difuminé para que se viera mejor. Ya que todo el silicón está firme toca hacer más pintura rosa claro y pintar todos los relieves. Ten cuidado de no manchar el fondo. Para cubrir bien el silicón te recomiendo dar una capa de pintura acrílica, dejarla secar y luego darle otra capa porque como es plástico no agarra también a la primera. Puedes colgarlo con un cordoncito o con cinta doble cara o simplemente ponerla en una repisa. Queda precioso este letrero, con mucho detalle pero es muy fácil hacerlo. Será una decoración perfecta para tu cuarto. Para hacer una lamparita necesitas una caja de cartón, yo usaré esta de luces. Alrededor marqué el ancho de la regla para que quedara un contorno y corté la parte del centro para dejar un hueco. Pinta la caja del color que quieras, yo elegí café oscuro de nuevo. Puedes poner la imagen de tu fandom, yo decidí usar una foto de Merlina Adams y calqué el contorno en la pantalla de mi laptop. Estoy utilizando papel china blanco para que la luz traspase. Remarqué el dibujo con un plumón negro. Si tú quieres hacer otro tipo de stickers y tienes dudas, te voy a dejar mi tutorial de dos minutitos aquí en la i para que puedas checarlo y hacerlo con cualquier escena de tus series o películas favoritas. Yo solo pinté los lados de la caja que se van a ver cuando la ponga en el escritorio porque no me molesta, pero tú puedes pintarla toda. Ahora pondré dentro una serie de luces pequeña, de estas que tienen pilas. La compré en Fantasías Miguel. Pega con cinta el cable para que los foquitos queden bien distribuidos dentro. Recorta la imagen al tamaño de la caja para que pueda verse en la abertura. Pega el papel por dentro con un poco de cinta y cierra la caja. Ahora ya tienes una lamparita genial y puedes intercambiar el diseño muy fácil. Igual hace tiempo te mostré una lámpara con imágenes impresas que queda genial. Te dejo el link en la i para que puedas checarlo y hacer diseños más elaborados y más rápido. Para terminar les tengo mi primera idea inspirada en la serie Lucifer. Te dejo la imagen de la placa de su auto en Pinterest para que puedas calcarla o imprimirla. Igual que con el letrero pegué la plantilla en cartón de doble capa para que quede resistente. De ese mismo tamaño que quedó la placa corta otro rectángulo del cartón y déjalo a un lado por ahora. Como ya hicimos en ideas anteriores vas a remarcar las letras de la plantilla con silicón caliente para darles volumen. Cuando sequen píntalas de amarillo. Recuerda darle dos capas de pintura para cubrir bien. Y ahora cuando sequen pinta el fondo de negro. Bueno yo lo pinté de café porque ya no me alcanzaba la pintura negra. Hazlo con un pincel delgado para no manchar las letras. Si a ti te parece más fácil puedes hacerlo al revés. Primero pinta el fondo oscuro y luego encima las letras de amarillo. Mientras esto termina de secar toma el otro rectángulo de cartón y mide el largo para cortar dos tiras a esa medida. Lo ancho depende de la profundidad que quieras tu cajita. Yo les di 5 centímetros. Ponle silicón en la orilla y pégalas a cada lado del rectángulo. Sosténlas hasta que sequen y ahora mide el espacio entre cada cartón. Este es el largo del que vas a cortar dos rectángulos más. También con los 5 centímetros de ancho que le dimos a los primeros. Estas piezas deben encajar en el espacio. Pégalas con silicón para completar el cajoncito. Si quieres darle mejor acabado puedes cubrir las partes donde se ve el cartón corrugado con tiras de cartón de caja de cereal. Y pintándolas. Pinté toda la caja del café que puse en la placa y la dejé secar. Ahora para abrirla y cerrarla fácil decidí ponerle una bisagra pequeña en este costado. Las consigues en la ferretería. Creo que este es de una pulgada y me costó como 7 pesos. Yo te recomiendo pegarla con cola loca u otro pegamento de contacto. Pero no encontraba el mío así que le puse silicón. Deja que endurezca y ahora sí puedes abrir y cerrar tu cajita sin problema. Es una decoración muy útil que te servirá para guardar accesorios o útiles en tu escritorio. Yo espero que te guste porque pues es la primera que hago de Lucifer y si quieres más coméntame. Espero que esta y todas las demás ideas te hayan gustado mucho. Puedes contarme acá abajo cuál fue tu favorita y si la vas a modificar para hacerla de otro fandom. Recuerda checar los demás videos con decoraciones. Hay muchísimas más ideas que sé que puedes aprovechar. Yo soy Amemayen y espero nos veamos en el próximo video.